No, pues nosotros sabemos que va a ser una reforma recaudatoria que nos va a afectar a todos los empresarios, pero ¿qué hacemos? Tenemos que aportar ya una vez que esté aprobada. Tenemos que ser solidarios con la reforma del señor presidente y que sea para bien del país y de todos nuestros paisanos. Mire, hasta ahorita nosotros ahí en la industria de la construcción no tenemos ese fenómeno que se puede dar según vayan pasando el tiempo y ya una vez que sabemos exactamente qué es lo que nos va a afectar la reforma hacendaria, entonces ya a partir de eso sabremos qué tanto nos va a causar daño. Esperemos que no sea tan fuerte ese daño y que sepamos analizar bien las cosas y salgamos adelante en ese tema. Esperemos que no sea tan fuerte ese daño y que sepamos analizar bien las cosas y salgamos adelante en ese tema.